Hola, buenos días. A ver, me pidieron nuestra gente de marketing que os hablase sobre tecnología, emprender, emprendimiento in-house, que creo que es como dice la gente que le gusta meter ahí el inglés en medio. Entonces os voy a contar básicamente lo que he hecho los últimos dos años. Entonces, para mí es bastante fácil. Llevo dos años intentando lanzar una empresa dentro de una empresa. Supongo que más o menos a todo el mundo ha sonado que es Everis. Everis es una consultora. Empezamos hace 16 años, 5, y ahora hay unos 11.000. La compañía ha ido bien. Si entráis en Internet, pues la mitad dicen que somos una gran compañía y la otra mitad dicen que somos una cárnica. Pero bueno, esto es lo habitual cuando entras en Internet. Nos dedicamos a... Everis se dedica a consultoría, ¿no? ¿Qué pasa en el 2009? En el 2009 nos la pegamos. Es decir, hasta ese año crecíamos como al 10% cada año. Y decías, joder, vamos bien, ¿no? Y, uah, otros 3.000 más y 1.000 más. Y facturamos... Este año hemos facturado 560 millones de euros. Y en el 2009 crecimos un 1%. El mercado se cayó un 5%, con lo cual no iba mal. Pero a nosotros nos jodió mucho. Porque, claro, llevábamos 13 años sacando pecho, diciendo que nosotros éramos inmunes al mercado y nos la pegamos. Entonces decidimos lanzar un plan estratégico que tiene muchas líneas y una de las líneas era crear empresas dentro de la empresa. Es decir, no queríamos seguir siendo una consultora para siempre. Yo llevaba en ese momento, pues casi 20 años trabajando en consultoría. Esto que, según Internet, no hay nadie que aguante tanto. Pues hay bastante gente, ¿no? Entonces, pero queríamos crear empresa. Entonces, decían, venga, ¿a qué nos dedicamos? Un grupo de gente a pensar un poco en líneas en las que hay que crear compañías. Nos salieron como tres o cuatro. Salió una de temas de eficiencia energética, sostenibilidad. Dicen, bueno, pues sí, la verdad es que eso tiene pinta de que por ahí va a haber algo, ¿no? Salió otra empresa dedicada a temas de educación y formación. ¿Qué ocurre? Pues que mis hijos, yo tengo tres hijos, están fuera del colegio, en el patio, con un móvil 3G y haciendo no sé qué, y luego se mete en una clase y saca un tío una tiza. Y se pone allí a escribir en una pizarra. Dicen, Dios mío, ahí sí que hay que hacer algo seguro. Y también se está creando una compañía para esto. Temas de movilidad, de aplicaciones móviles, realidad aumentada, no al nivel que he visto antes, sino un poco más apoyado en el terreno. Pues también se le ha hecho una compañía. Y decidimos entrar en el mundo de seguridad, aeroespacial y defensa. Que también. Entonces, ¿qué hicimos? Pues probablemente primera decisión. ¿Quién empieza con esto? ¿Se lo damos a cualquiera que esté dentro de la compañía o tiramos de alguien de los más históricos? Y decidimos que gente que llevaba muchos años, que había tenido distintas responsabilidades dentro de la compañía, he llevado recursos humanos, he llevado una oficina, he llevado un sector, que dejásemos esas tareas a otra gente, que cediésemos los trastos a toda la gente y nos dejásemos desde cero. Y me tocó aeroespacial, defensa y seguridad. ¿Qué es lo que os voy a contar? AED es la sigla de Aeroespacial, Defensa y Seguridad. La verdad es que, como quedaba bien, era Everest, Aeroespacial, Defensa y Seguridad, pero era EADS y estaba pillado. Y entonces lo dejamos con... Me he puesto allí en plano. Como Ede. Primero, y entiendo que si te vas a crear una compañía, primero entender en qué mercado te estás metiendo. Pues nosotros igual. Yo creo que una de las ventajas de estar dentro, in-house, es que una parte, no toda, pero una parte de la pasta que te hace falta para crear la compañía, te la va a dar alguien. Tu compañía. La que está dentro, estás dentro de casa. Es como cuando dices, voy a hacer una fiesta en casa. Hombre, pues de momento, ya sabes que alguien por lo menos va a poner la bebida o algo de para picar. Pues para picar y para eso nos dieron. Entonces empezamos a mirar qué había en el sector. Y en el sector de Aeroespacial y Defensa, en España, hay como cuatro pilares. Entonces, no os voy a dar el tostón. Esto pasa un poco rápido y luego os enseño que... Porque creo que lo diferencial es lo que hicimos después. Están los clientes. El cliente puede ser ministerios, pueden ser... Que normalmente, pues dicen que necesitan mucha tecnología, pero realmente compran lo que les dan. Y están mosqueados siempre porque no llegan a tener lo que necesitan. Está la Administración General del Estado, que son el resto de ministerios, que han puesto un montón de pasta. Esto que oís, de que ya se ha recortado el I más D, pues durante muchos años se han estado poniendo un montón de pasta. ¿Sabéis qué pasa en España cuando alguien llega y dice, te doy una subvención para crear una empresa? ¿Qué pasa? Pues que se crean empresas solo para conseguir la subvención. Así. Entonces, lo siguiente es... No, pues mira, eso es lo que yo llamo financiación fase cero. Pero subvención, regalo dinero. En España ha habido gente regando dinero. En el mundo UAVs, que luego os contaré algo, en el mundo UAVs en España puede haber 60, 70 empresas que se han creado un UAV. Ninguna ha hecho nada significativo. Pero a cada una le han dado una pasta. Y yo creo que dinero público nos habremos gastado unos 100 millones de euros en UAVs. Y no creo que se demos nunca una potencia en UAVs, sinceramente. Entonces, primero, regalar dinero. Mal rollo. Segundo, hostia, igual no te lo doy todo. Igual te doy una parte y otra te la presto. Acto seguido. Tengo un montón de empresas que son capaces de gestionar lo que me das y además conseguir no devolverte lo que me prestas. Bastantes también. Tercero, pues ni eso. Es decir, como yo no tengo criterio porque me estás engañando, busco a alguien que tenga criterio para... tampoco. Entonces, además, ¿qué ocurre? Que no se aprovecha de eso el tipo que está saliendo de la universidad y decide, quiero montar mi empresa. Sino que empiezan compañías grandes a buscar financiación y a buscar subvención. Y si miráis quién se lleva las subvenciones en España, son las compañías grandes que hacen, en teoría, I+. Con lo cual, pues no acaba de funcionar. Es decir, ese modelo tuvimos la suerte de que llevó la crisis y se lo llevó por delante. Y eso se ha caído. ¿Qué ocurre en el mercado en cuanto a las empresas? Pues que hay una polarización absoluta. Grandes compañías y pymes. Compañías de dos, tres, cinco, diez personas. Compañías de diez mil, quince mil. Y la relación entre ellas, peculiar. ¿Qué suele pasar? Pues o no te hago caso o me quedo con lo que tienes. Básicamente, ¿no? Si tengo la suerte de demostrar que tengo algo valioso, pues a todo seguido a alguien le gusta mucho. Hombre, y si te pagan una pasta por llevártelo, está bien. Pero muchas veces, pues ni eso. Con lo cual, eso tampoco acaba de funcionar. Y luego había otro, un cuarto factor, o actor dentro del mercado, que son las universidades y los centros de investigación. No voy a generalizar, pero mi impresión con lo que he movido es que hay bastante distancia de ese actor con el resto. Hacia aquí y hacia allí. Hacia los clientes y hacia las empresas. ¿Y qué ocurre? Pues que, como desde la Administración General de Estado, cada vez que alguien daba dinero, imponía que hubiese alguien de este grupo, pues esto recibía un dinero sí o sí. Es decir, yo, gran compañía, que quiero acceder a una subvención, me tengo que aliar con un centro de investigación o con una universidad para conseguir dinero, asumiendo que una parte también se ha acabado. No tenemos ya subvenciones. Entonces, esto es lo que nos encontramos hace dos años, cuando empezamos, no sé, me he puesto esto, para estar más cómodo. Bueno, esto es un poco de propaganda, y ya os lo he dicho. Entonces dijimos, vale, no quiero subvenciones. Otro día estaba con un consejero de una comunidad autónoma y me decía, es que subvenciones no se te va a poder dar. Digo, si las prohíbes mejor. Yo no quiero subvenciones. Con lo cual, ¿qué le pido a la gente cliente? Que me diga lo que quiere, que me especifique. Es decir, lo mejor que puede tener una pyme, alguien que está creando una compañía, es tener un cliente que le diga exactamente lo que quiere. Porque muchas veces, lo que nos pasa cuando estás creando tu compañía, es que tú te imaginas lo que alguien quiere. Es peor todavía. Oye, a ti te gusta mucho algo que has hecho porque mola un montón, y entonces asumes que eso se lo va a comprar todo el mundo. Porque, ¿cómo no van a valorar tanto como tú o más lo que tú has hecho? Y luego la realidad suele ser un pelín más dura. Entonces, ser crítico con lo que yo he hecho, cuánto me lo vas a valorar o no, y quién me lo va a valorar, y hacer una prueba de concepto, no lanzarse hasta el final y decir, coño, ya lo tengo acabado y ahora no sirve para nada. Vital para emprender. Como yo tenía claro quién iba a ser mi cliente, pues lo que le pido, y me parece que no es mucho pedir, es que me especifique, de alguna manera, que tenga, que me diga qué quiero. ¿Qué le pido a la Administración General de Estado? Pues como mucho, financiación. Es decir, no quiero subvención porque la subvención debilita. Hace el primer anuncio que sacó Everest pidiendo gente hace 16 años era un guepardo, una foto de un guepardo. Y decía, el guepardo necesita la sabana. Y es cierto, ¿no? Si al guepardo le quitas la sabana, pues acaba engordando. Supongo que si lo metes en una jaula, pues acaba perdiendo todas sus capacidades. Pues de alguna manera, a un emprendedor, como le subvenciones, le estás quitando fuerza. Es decir, más vale que haya un riesgo y que se perciba ese riesgo porque si no, te acomodas. Las empresas, es de lo que voy a hablar a continuación, así que me lo salto. Y a las universidades, pues cercanía. Es decir, quiero estar cerca, creo que tienen que estar cerca y tienen que, además, intentar promover ese espíritu emprendedor. Yo tengo bastante relación con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. ¿Sabéis qué edad media hay en los empleados del Instituto Nacional en el INTA? Cercana a 50 años. ¿Creéis que va a salir algo especialmente novedoso? Durante muchos años, durante muchos años, la gente que acaba aeronáuticas, se iba casi en bloque. Los mejores de las promociones se iban casi en bloque en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. ¿Sabéis qué ha pasado? Pues que siguen allí. Y hace 30 años. Entonces, los centros de investigación, las universidades, no tienen que ser sitios para quedarse toda la vida. Tienen que ser sitios que te exploten, que te exijan, que demuestres que eres un tío diferente, que eres capaz de hacer algo diferente y que luego te ayuden a que te forres porque has demostrado que haces algo diferente. Si te dan la placa de funcionario y se queda allí, pues ya, cada 10 años intentas hacer algo y cada vez es menos diferente. Entonces, esas dos cosas, estar cerca del resto de los actores y segundo, promover que la gente no busque eso como fin, sino como medio. Entonces, con estos panoramas, no encuentro, lo he puesto yo aquí. Este es mucho rollo. Siente que dije, vale, yo no quiero ser una empresa que dé servicio al mundo de defensa, ¿no? Dices, eres una consultora que haces desarrollos de IT para el banco, pues lo haces igual para el Ministerio de Defensa. Pues no, no quería hacer eso. O si eres una consultora que da servicios de contabilidad para una empresa de telco, pues haces igual para Airbus y ya está. No, eso en teoría lo tiene que hacer la consultoría que sigue allí y que yo la he dejado lejos. Entonces dije, quiero ser una empresa del sector y para eso tengo que desarrollar un producto. Tengo que tener algo. Eso de que alguien diga, fíjate qué diferente es. ¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar un producto? ¿Cinco? ¿Diez años? Y la probabilidad de que eso llegue a tener éxito, pues muy baja. Entonces, yo estoy haciendo emprendimiento en house, pero quiero hacer negocio, con lo cual desistí. Eso no lo voy a hacer. Entonces dije, tengo que buscar a alguien que ya tenga producto. ¿Quiénes son las compañías que más invierten en desarrollo e investigación en España? Las más innovadoras, no las que más invierten, las más innovadoras. Decir una, el año pasado le dieron el premio a la empresa con más inversión y más D al Banco Santander. Mi teoría dice que no hay ninguna compañía que haga innovación. cero. ¿Sabéis por qué? Hacer innovación significa tener 100 ideas, intentar desarrollarlas y asumir que 95 se pierden. Y no hay ninguna compañía grande en ningún sector que asuma eso, que del 100% de una inversión tira el 95 a la basura. Ninguna. Entonces, ¿quién innova en el mercado? Venga. ¿La gente tiene mucho dinero? No. A la gente que tiene mucho dinero perder dinero le cuesta mucho, por eso tiene mucho. Vamos, no conozco a nadie que tenga mucho y lo tire. ¿A nadie? Los emprendedores, las pymes. Dicen, bueno, ¿cómo es posible que una pyme se gaste lo que no se basta el Banco Santander? Dicen, es que no es esa la lectura. La lectura es que la pyme que ha llegado a un producto es la que ha sobrevivido a un proceso de selección natural. Y en medio se han quedado 200 que no han llegado a ninguna parte. Y toda la inversión que han hecho esas 200, normalmente no en pasta pero sin esfuerzo, ha ido a fracaso. Y esa es la que ha sobrevivido. Yo, la primera pyme en la que participé en un modelo que ahora os cuento, es una empresa de un ingeniero aeronáutico que además hizo informática. Yo cuando me lo presentaron dije, coño, está bien, aeronáutico e informática. Se fue a Estados Unidos y cuando volvió decidió hacer un piloto automático. Realmente decidió hacer otro producto pero necesitaba tener un piloto automático para ese producto. Decidió hacer una bomba de extinción de incendios, un depósito que lo lanzas desde un avión y se va hasta la base del fuego porque le has dicho dónde están las coordenadas pero para eso necesitaba hacer un piloto automático. Entonces, con esta reflexión de quién es el que innova digo, ¿cuántos de los aeronáuticos que acaban la carrera no deciden montar una empresa? Pues muchos. Algunos solo lo deciden y no lo hacen. Algunos lo hacen y al de esas algunos intentan hacer su piloto automático. Ahora mismo en España hay como tres o cuatro empresas, alguna grande, intentando desarrollar desde cero un piloto automático. y hay una, dos, como mucho que lo han conseguido. Pues esa, ahí es donde yo dije, vale, ese es el sitio. Encuentro pymes que tienen producto ya desarrollado y que están en el mercado, que están empezando a vender. Coño, minimizo mucho el riesgo. ¿Sí? Vale, ¿y cómo me acerco a esta pyme? ¿Qué le digo? Lo primero, te compro la compañía. Toma, cinco millones de euros. Hostia, me acabo de incrementar el riesgo. Como no sea capaz de vender el piloto automático he perdido cinco millones de euros. Una vez en un consejo, en una reunión con un consejero de Telefónica me dijo, cada vez que Telefónica compra una pyme, a todos los del equipo de la pyme se les pone aquí un cartel que pone ya hemos llegado. A partir de ese momento no conozco ninguna pyme que la compre una compañía grande y la segunda versión después del momento de la compra del producto merezca la pena. Ninguna. Desapareció. Y hay empresas en el mundo que compran muchas. Google, Microsoft, la segunda versión ya no tienen ni el espíritu ni las ganas ni el hambre, nada. Ya han llegado. Lo que querían es que les comprase Facebook y ya les ha comprado. Habrá que sigan comprando. Por eso periódicamente esas compañías están obligadas a buscar a alguien que sí tiene hambre y que tiene un producto diferencial a la que lo comprarán y se lo incorporan y luego ya lo matan. Entonces decidí que no. Pero sí que quiero si me acerco a una pyme tener una vinculación fuerte y entonces pues minoritario vamos a comprar un poquito. Un 10, un 15%, no está mal. ¿Qué le doy yo a una pyme? ¿Por qué se va a querer casar conmigo una pyme aparte de que le compre un 10% que ni le saca de pobre ni nada similar? ¿Por qué? ¿Por? Sí, después de ver muchas, muchas pymes y me he pateado parques tecnológicos en España, encontré cinco cosas que hacen mal o que no, no que hacen mal. A ver, hay gente que hace todo muy bien. Pero hay como cinco cosas que suelen ser carencias habitualmente en las empresas pequeñas. La primera, acceso a la financiación. O sea, jodido. Yo no es que vaya con el chequero ahí diciendo, venga, ¿cuánto te hace falta? No. Pero es que hay muchas veces que de esas financiación pública que pedíamos antes que llegan y dicen te doy un millón de euros pero me tienes que dar un aval por un millón de euros. Y dices, no se ha jodido, es que si yo tuviese un aval por un millón de euros no vendría a pedirte un millón de euros. Y hay mucha pyme a la que le asignan financiación y la tienen que dejar. No la cogen porque no pueden cubrir los requerimientos que le fijan para poder accederla. Te doy un millón de euros porque me gusta el producto que tienes pero tienes que tener tuyos propios 300.000. Joder, si es que tuviese 300.000, no. Entonces, con eso le podemos ayudar. Esta es la más obvia. La segunda obvia probablemente acceso al mercado. Es decir, hay gente que tiene un producto bueno y que no se lo puede enseñar a nadie. Se lo enseña a alguien, le engaña, le cuenta una milonga, no el de la pyme sino al que se lo está enseñando que dice no, yo es que te lo puedo llevar a ver a no sé quién y le cuenta una milonga y le acaban engañando. No, presencia en el mercado, simplemente presencia. La tercera, estrategia, comercialización, internacionalización. Vital. Según está el mercado en España o eres capaz de internacionalizarte, es decir, si estáis pensando en poner un producto en el mercado más os vale que estáis pensando en global. Entonces, pues lo mismo. Ahí me he encontrado ejemplos curiosos, luego veréis alguna de las compañías. Una compañía que tiene desde hace 10 años el 100% del mercado en España y nunca ha salido de España. Dices, joder tío, este año ya estamos saliendo, claro, no es que salgas tú, es que te echa la crisis, pero después de 10 años en el 100% del mercado, es que con el 100% del mercado en España vivía, ahora ya no. Pero me he encontrado a otro extremo, una pyme muy pequeña, seis personas, que llega un día y me cuenta su dueño que ha decidido lanzarse y que tiene un comercial en Shanghái, otro en Santiago de Chile y otro en San Francisco y salvo que empezaban las tres por San. No he entendido la lógica del tema, sinceramente. Yo decía, si te va mal, te has gastado una pasta y si te da bien, como no vas a ser capaz de servirle todo lo que te van a pedir, pues no te sirve para nada. Es decir, estrategia no está. No había una estrategia definida. Se habían lanzado y entonces, pues hombre, qué menos que Asia, qué menos que Estados Unidos y qué menos que Latinoamérica. Parece que es razonable, ¿no? Pero joder, que sois seis aquí en León para dar servicio que como salga cualquier cosa con uno que venda algo estás pillado. Pues ahí nosotros la verdad es que como compañía, como Everis, pues sobre todo en Latinoamérica tenemos un despliegue bastante importante y eso nos permitía pues poner a disposición de esta gente. Yo si voy a Santiago de Chile, cuando me bajo al aeropuerto sé dónde ir, porque tengo unas oficinas allí, hay unas mil personas, tenemos salas, puedo contactar con gente, tenemos clientes, es decir, eso ayuda mucho. Yo la primera vez que fui a México, estuve un tiempo allí y no teníamos oficina. Entonces cuando llegas al aeropuerto y te dices, ¿ya ahora dónde voy? Al hotel. Y cuando sales del hotel dices, ¿dónde estará el restaurante más cercano? Porque no está en mi vida. Es decir, no tienes ninguna sensibilidad de nada. Entonces, eso también se lo podemos dar. ¿Qué más le podemos aportar a una pyme? Una cosa que es muy curiosa, que es industrialización. Sin imaginar que habéis montado vuestra compañía y tenéis un producto que está bien, mola, que si es software, software es más fácil, porque si es software, pues bueno, empiezas a quemar CDs y ya tienes muchas. Pero también pasa lo que os voy a contar, y si es hardware, pasa todavía más, que es que he hecho mi primer prototipo. Y entonces, al emprendedor empieza a mirarlo y tiene que tomar una decisión, si vendo esto o lo mejoro. porque según lo he hecho, según lo estaba haciendo, me he dado cuenta, esto, el dueño de una pyme con la que estamos aliados, le llama el síndrome del 10%. Dice, yo siempre sé que cualquiera de mis productos lo puedo mejorar un 10%. Y hay gente que lleva 20 años mejorando su producto, no ha conseguido venderlo, porque no se ha parado nunca a venderlo. Y el producto está súper optimizado, pero no ha llegado al mercado. Entonces, industrializar significa eso, tengo un prototipo y ahora me pongo a fabricarlo en serie. La gente de este emprendedor que os decía, le decía, pero si ya hemos hecho uno, ¿por qué vamos a hacer más? Decían, joder, pues porque hay que vendernos, han hecho un pedido de 50. ¿50 iguales? Decían, es que nos han hecho un pedido, son 50. Es un bicho complicado, no es que se haga algo en 10 minutos, hay que estar una semana para fabricar uno. Y hacer 50 iguales, no tiene sentido, vamos a hacer la versión nueva que yo sé que si le añado no sé qué. Decían, tío, esto, una empresa, vuestra empresa, lo primero que tiene que ser es un negocio. Entonces, tal cual. Entonces, ahí sí que alguien desde fuera y de hecho, cuando te implicas mucho acabas metiéndote ni si lo mejoramos un poquito, entonces hay que ser capaz de darte un paso atrás y decir, hasta aquí, esto lo congelamos, tú sigue desarrollando ahí y nosotros intentamos vender esto. Entonces, cuando, después de ver todas las pymes y vi todas estas carencias, dije, coño, pues yo como compañía, bueno, hay otro tema, el quinto, sabía, iba por cuatro, me estaba dejando uno, iba a pasar, pero me he acordado, gestión. Normalmente, yo soy, no soy ingeniero, soy matemático, estudié puras. Una cosa un poco, poco aplicable. Pero normalmente al frente de estas pymes suele haber un ingeniero o un tipo técnico con bastantes actitudes para lo que hace bien, que es desarrollar el producto que él tiene en la cabeza. Pero cuando tiene que calcular un balance o llevar un seguimiento de la cuenta de resultados o hacer un seguimiento de la financiación, no le mola. Es que pasa. Otro emprendedor me decía, cada vez que tengo un problema de gestión lo meto en el armario. Dice, el día que explote el armario se cae la empresa. Porque no les atrae, es normal y la gente tiende a hacer lo que le gusta hacer. Esto es algo que también, si os metéis a trabajar en un sitio donde lo que hacéis no os gusta, mal rollo. Porque vais a tender a hacer lo que os gusta hacer. Pues eso, dentro de los 11.000 tipos que hay en Neveris, hay gente que le gusta gestionar y que le gusta organizar empresas. Con lo cual, pues perfecto. Entonces, viendo todo esto, decidimos, mira, los productos que me hacen falta para crear mi compañía están en el mercado. Son pymes, yo puedo participarlas minoritariamente y además, les puedo aportar bastantes cosas que son valiosas para ellos. y esto lo hago por amor al arte, esto de aportarle a las pymes, pues no, es que no soy una ONG, soy una empresa. Entonces, yo llego a una empresa y le digo, mira, ¿cuánto crees que vale tu compañía? Un millón de euros. Vale, te lo compro, no voy a discutir. El 10%, 100.000, como estas. Ya tengo el 10%. ¿Qué ocurre si dentro de cinco años esto vale cinco millones de euros? Pues que yo, mi parte, y entiendo que yo habré hecho algo para que eso valga cinco, mi parte quiero propiedad, quiero un poquito más. No te preocupes, el 51 para ti. Nunca voy a llegar al 51%, porque el 51% es un número que todo emprendedor acaba teniendo aquí también grabado, 51% la mayoría. Yo quiero ser minoritario, porque quiero que tú decidas sobre tu empresa y sobre tu producto, porque lo que vale en tu empresa es tu producto. Y si yo soy mayoritario, te mato. ¿Por qué pasa? Es decir, en mi empresa, si yo quiero, creo que hemos traído un regalo para un premio de programación que había. Ese regalo, que no sé si sabe lo que es, ¿sabe lo que es? Es un iPad, me parece. Sí, está publicado. Está publicado. Ese iPad lo habrá comprado el departamento de compras de Eberis. Habrá contactado con dos o tres proveedores, que yo decía, pero si es un iPad, joder, que es que no hay muchas fabricantes de iPad, hay uno. Es un Nets, y solo todo. Ah, perdón, pues entonces es una tablet. Entonces, eso es una gran compañía, que para comprar un iPad, entonces, si yo te integro, la siguiente vez que te quieras comprar un bicho de estos, tienes que pasar por ahí. Y yo, que estoy con las pymes, ¿sabes que hace un tipo de una pyme cuando le hace falta un bicho de estos y tiene dinero para comprarse, lo que no siempre pasa? Pues se va y lo compra. Y dice, ¿y el procedimiento de homologación de proveedores? Y dice, pues no. El otro día, con la gente de marketing mía, me reía mucho, si hoy en este vídeo se mosquearán, pues estábamos discutiendo sobre los logos de las empresas, obviamente. Hay pocos áreas en las que un emprendedor es más creativo que en su logo. Y además, les gusta mucho su logo. Entonces, la gente de marketing de Everis, en marketing debe haber unas 15, 20 personas en Everis, me decían que querían hablar con el responsable de marca de la pyme. Y yo decía, mira, el que ha pintado el logo es el mismo que ha pintado el garaje, que es el dueño. Entonces, él no se llama a sí mismo responsable de marca y si le llama responsable de marca, lo mismo se enfada. Entonces, ese es el concepto gran empresa que como metas hay una pyme se mueve. Entonces, por eso yo digo, yo no quiero ser mayoritario, quiero ser minoritario. Entonces, con tal, ¿qué hice también? Es decir, tampoco era cuestión de saltarse, ir pateando todos los parques tecnológicos y que, cuéntame, en dos años he visto mucho colgado con un producto que no va a llegar a ninguna parte nunca y además está dispuesto a probarlo muchas veces en riesgo de su vida para demostrar que es bueno el producto. Pero, lo que hicimos fue un pequeño estudio de dónde pensamos que ahora no, porque ahora no hay dinero en ninguna parte, pero al futuro sí que podría haber inversiones. Y hay cosas como vigilancia y protección de fronteras, sistemas de inteligencia, protección de infraestructuras críticas, por abajo vehículos no tripulados, que pensaba que esto sí que a medio plazo podían tener negocio. Y lo siguiente que hicimos fue decir, vale, ¿y qué capacidades o qué productos intervienen en esas líneas? Pues por ejemplo, para el control de fronteras la biometría va a ser importante. Entonces, quise ver empresas que trabajaran en temas de biometría, reconocimiento facial, este tipo de cosas. O, para el mundo de los UAVs, una primera decisión que tuvimos que hacer era construimos un avión, como en España cualquiera construye un avión. Es decir, si te gusta el aeromodelismo y tienes un primo que maneja bien un soplete, pues ya tienes ahí casi un avión. Y esto se le ha dado y además, si tienes algún en contacto en algún organismo público igual te sacas una subvención de 500.000 euros para hacer eso. Entonces, decidimos que no, que apostábamos más por los sistemas de control, por los pilotos automáticos. Y al final la decisión fue bastante más meditada pero hubo un... Yo me acordaba que muy al principio leí, hacía tiempo, que en la época de la fiebre del oro y para mí lo de los UAVs es fiebre del oro. Todo el mundo ve un gran negocio ahí y hay un poco de fiebre de oro. En la época de fiebre de oro hubo gente que se hizo rica que encontró oro pero eran pocos. Los que de verdad se hicieron ricos fueron los que vendían palas. Que todo el que quería buscar oro se compraba una pala. Luego, ¿lo encontraba o no? Pero la pala ya la había pagado. Entonces, decidimos hacer pilotos automáticos que para nosotros es la pala que es probablemente una de las piezas vitales dentro de los UAVs. Entonces, con esto pateamos y empezamos a ver empresas. Bueno, esto, aquí nos salió la vena consultora y nos hicimos una metodología de revisión de pymes. Pero me la salto. Líneas de negocio, un mercado, líneas de negocio, capacidades y esto que ahí pone participadas y que integramente llamamos el ecosistema. Un grupo de pymes. Bueno, de momento van siete más la compañía de arriba ocho y dos más que están en camino. Hemos invertido unos cinco millones de euros. No está mal. Una pasta. Sistemas de control remoto están en San Sebastián de los Reyes. ¿Alguien lo conoce? Fabrican eso. Eso de ahí el dueño dice yo hago material fungible. Eso es un blanco móvil. Lo lanzas en unas maniobras militares y le pegan un petardazo y se lo cargan. Este ha tenido durante diez años una cuota de mercado prácticamente el cien por cien y estamos empezando a hacer maniobras con otros con otros ejércitos fuera de España. Esto está bien porque es un producto. Tiene algo que normalmente se le valora mucho menos como compañía y que es muy interesante. Ha fabricado 500 UAVs en diez años. No creo que haya ninguna empresa en Europa que los haya hecho. 500. Y es muy bueno integrando haciendo aviones. De hecho, fabrica todos los aviones que se trabajan en el INTA los fabrica esta compañía. Es decir, hay líneas de negocio que están en cubiertas y que cuando estás montando es decir, lo que os decía antes en Vention la empresa de los pilotos automáticos buscaba un producto y se encontró un subproducto que puede tener más éxito. Es decir, no descartéis cualquier segunda derivada que os salga de lo que estáis haciendo porque igual ahí es decir, si no habéis chequeado el mercado chequearlo porque igual ahí es donde está el éxito. Bueno, eso son las bombas es complicado para una pyme no os metáis en eso probar una bomba significa alquilarte un avión buscar un campo de tiro piloto permisos lo hemos hecho una vez una semana entera claro, era la primera vez a vosotros si sois informáticos os ha compilado a la primera alguna vez pues no, ¿verdad? Pues ahora la segunda hay que buscarse un avión un campo de tiro o un piloto nos metáis en algo muy complejo de probar todo el lado es un piloto automático ya vamos por la esa es la primera versión ya vamos por la cuarta pero está empezando a tener una forma ya de congelar y nos hemos puesto fecha 31 de marzo para congelar el producto congelar y empezar a vender ya hay algún UAV que está usando el piloto automático comunicaciones satelitales una empresa de las rozas y VETOR os doy esto y os voy a dar algún dato más para que veáis que en España dice joder si es que estamos a la cola de un montón de cosas tenemos tecnología espectacular y capacidad para desarrollar tecnología espectacular entonces no os cortéis si vais a explorar esa lanzados y asumir que os vais a comer el mundo unas 20 personas tienen una antena aquí de allí es una antena parabólica que no se parece nada a la parabólica que tenéis o que suelen estar en los tejados de las casas es plana se gira así se gira así y ocupa muy poco en ese Land Rover arriba hay una no modifica la forma del vehículo y eso es muy importante para los militares porque en un convoy no sabes cuál es el de comunicaciones dices bueno y es diferencial sí desarrollar en España y cómo sabes que es diferencial hombre pues hace tres años se presentaron a un concurso en Japón para dar comunicaciones entre ellos las pequeñas desde las Rozas y ganaron y vinieron gente de Japón aquí se van a tecnología y está funcionando allí pues igual sí que es diferencial y estamos preparando moviéndonos por toda Latinoamérica con soluciones de este tipo con esta solución me hace gracia porque todos los dueños de yo os digo que soy matemático lo primero para luego ya poder decir que no entiendo nada todos los dueños me explican y de esto me explican que si el lóbulo de la onda cuando está haciendo no sé qué que se queda pero todos me intentan explicar las bondades de su producto a mí me parece que se ve que es interesante NTGS estos hacen un poco de todo relacionado con la electrónica mecánica esto de aquí es un radar de trayectografía son capaces de modificar y modernizar un radar de trayectografía básicamente en un hace seguimiento de algo en vuelo y mira en detalle cómo es la trayectoria que está realizando aquello es un porta morteros móviles es portable un problema que tienen los morteros es que antes de que tú disparas y antes de que llegue al otro lado tan localizado ya te están atacando entonces tienes que disparar y salir corriendo la solución habitual a lo que a todo el mundo llega es pongo el bicho encima de un de un vehículo disparo desde arriba y salgo corriendo esto es tuve una idea un poco distinta que es tengo ahí todo un sistema que es capaz de clavar en el suelo disparar apunta dispara recoge y se va con ventajas y desventajas Toro estamos desarrollando un vehículo desde cero ¿y por qué? pues que había una problemática que normalmente no está cubierta la problemática es tú quieres meter un vehículo imaginaos la catástrofe de Japón de la central nuclear quieres acercar un vehículo como no hay ningún vehículo que sea suficientemente estanco como para acercarte al tipo que va dentro le ponen un traje de estos que no hay quien se mueva y entonces pretenden que el tío sea operativo dentro de un vehículo con un traje que pesa más que él y que además le lleva así entonces se ideó un sistema que es que cada una de esas ruedas tiene un motor cada una de esas ruedas tiene una dirección una dirección independiente y tiene una suspensión independiente entonces no hay ejes todo está controlado por electrónica por un software un sistema de mando y control del vehículo y eso te permite que lo que es el habitáculo sea estanco prácticamente no tiene ni un agujero y entonces con eso estamos desarrollando tenemos una planta en Segovia y estamos desarrollando prototipos de ese vehículo biometría como os decía pensábamos que era un tema que pesaba hace ya tiempo que hay sistemas de biometría es decir yo tengo un software que cuando subo las fotos a mi PC me reconoce quien está y me dice le pongo el nombre y le digo que sí entonces cuando empiezas a ver empresas de biometría hay muchas quedarte quieto delante de una cámara y que te reconozca ya no tiene mérito si el tío es colaborativo no tiene mérito lo que tiene mérito es que tú vayas por la calle que no sé si tiene mérito esto luego tiene también las implicaciones de ética control y todo esto pero que estés en un campo de fútbol y sean capaces de identificar de identificar a mucha gente en la grada y buscar gente que pueda ser potencialmente peligrosa sin colaboración y múltiple y esto lo hace este software es un spin-off de la universidad un grupo de gente de la universidad estuvo trabajando un tiempo y decidió montar su empresa ideal creo que es debe ser el objetivo aprovecharte de la infraestructura que te da la universidad para hacer un desarrollo propio o llegar a un acuerdo luego con la universidad y explotarlo comercialmente hacer un negocio ¿qué hacen? pues le pasas una foto y lo que te generan son caras sintéticas con distintos ángulos y cuando chequean en vez de mirar contra la foto miran contra 20 fotos que son giros lo tienen bastante depurado y es bueno y lo mismo son seis tipos en Barcelona pues hay un proyecto de montar biometría en las estaciones de ferrocarril en Rusia es un macro proyecto imaginar cuántas estaciones de ferrocarril hay en Rusia el proyecto grande lo lleva una empresa israelita normal si te metes en temas de seguridad los israelitas están ahí y cuando decidieron escoger un producto de biometría facial eligieron este entonces dices coño desde Israel hasta Barcelona seguro que hay un montón de empresas en medio que tienen biometría facial pues han elegido esta es diferencial es decir básico si estás montando una empresa y quieres hacer negocio tienes que ser diferente si te dedicas a mirar los puntos de una cara de un tipo que está parado delante de una cámara eso ya se hace esta es otra empresa esta es muy graciosa software este es puro software cinco minutos puro software ¿qué es lo primero que hace alguien cuando le dicen me montas un sistema de seguridad ¿qué es lo primero que hace alguien? pone cámaras ¿cuántas cámaras puede haber aquí? allí hay dos ¿sabéis que cada cámara genera una hora de vídeo a la hora? y que si estás en un aeropuerto y hay 100 cámaras cada hora generas 100 horas de vídeo y la cantidad de software no, no de software sino la cantidad de fichero que se genera y es inmenso pues este se lo traga todo y lo indexa entonces le pasas un telediario y el tío se apunta cada palabra en qué segundo del vídeo se ha dicho y luego le dices me buscas esta palabra y te dice salió aquí y te busca el trozo de vídeo donde está y lo haces con un interrogatorio si hay subtítulos se mira los subtítulos si hay logos se estudia los logos y los reconoce cuando les junté a estos con los de la biometría dijeron coño y si te meto la API de la biometría entonces hicimos un experimento que es pasamos una película algo pasa con Mary le pasamos la foto de la protagonista y nos dijo en qué momento salía podíamos obviar el resto de la película solo íbamos al sitio donde salía la protagonista entonces esto es lo mejor que me he encontrado y además me sorprendió y es lo que os decía nunca descartéis lo que hay alrededor porque la sorpresa es interesante cuando puse seis empresas juntas empezaron a generar producto entre ellas y producto más diferencial todavía estamos viendo cómo meter una antena plana en un UAV y que esté controlado y entonces lo de las comunicaciones ya será vía satélite entonces esto y además como no les como los responsables de esas empresas no están obcecados con el balance ni con la comercialización porque esto se lo hace otro están desarrollando producto y espero que la segunda versión después de sea mucho mejor que la primera no sé creo que se ha acabado más o menos bueno tengo una lista de empresas veo una o dos a la semana no veo más porque cansa preguntas me preguntas me preguntas si está creciendo el pool si hasta que que tenéis o que claro yo cada vez como yo estoy en una gran empresa cada vez que quiero participar una compañía tengo que pasar un comité de inversiones y el consejo de administración y convencerles de que es bueno que pongamos ahí dinero entonces cuando llegamos a este número paramos si nos vale durante un tiempo vamos a estar trabajando ahora en generar esas soluciones ponerlas en el mercado en hacer negocio es decir en una compañía puedes estar o generando activo o generando beneficio si no haces ninguna de las dos cosas mal rollo entonces durante mucho tiempo hemos estado generando activo tener las compañías los productos entenderlas ayudarles antes que eso pensarnos como queríamos todo esto que os he contado en media hora nos ha llevado más de un año y entonces paramos y decimos venga ahora vamos al mercado y estamos moviendo mucha oportunidad de negocio mucha mi idea es que dentro de seis meses retomemos de estas que estamos viendo porque seguimos viendo empresas retomemos incorporación y además vamos más allá y es lo que os decía pensar en global yo no me quiero quedar en España estoy seguro que los emprendedores y los innovadores de Chile de Colombia de Estados Unidos son igual de buenos y además creo que este modelo puede ser trasladable allí entonces lo iremos creciendo pero tiene que ir creciendo poco a poco el título era emprender dentro de una gran empresa pero al final el emprendimiento de todo lo que nos has contado eran empresas externas no tengo muy claro cuál era el enfoque de si hacemos una startup que os busquemos de alguna manera no vamos a ver yo no estoy vendiéndoos nada no estoy vendiéndo nada os estoy contando una experiencia y os espero que os sirva creo que es imposible emprender dentro de una gran empresa por lo que os decía porque no se asume el fracaso las compañías españolas especialmente las españolas no asumen el fracaso me contaron una anécdota de alguien que se presentaban tres o cuatro se presentaban a un puesto importante una multinacional americana y descartaban no entiendo por qué me descartan porque nunca te la has pegado entonces creces mucho cuando te la pegas la gente normalmente que monta empresas ocurren dos cosas una si tienes suerte en la primera cuando te la pegas en la segunda dices ¿cómo ha podido ser si yo soy el tío que saca las empresas bien? como normalmente la primera no se debe tener suerte si son reincidentes y cuando tienen suerte lo hacen mucho mejor es decir cuando la empresa sale bien es mucho más sólida se aprende mucho en los fracasos pero en una gran compañía es difícil entonces lo que vimos es que emprender in-house para mí el emprendimiento dentro de la compañía es el modelo la forma de hacerlo eso es lo diferente luego lo que sí vimos es que hay que irse a las pymes entonces yo no os quiero vender si alguien considera que tiene un producto interesante pues dos a la semana veo no más entonces pues me contactáis ¿cómo cambian los retos cuando vas gestionando a las pymes al inicio que ellos son los que necesitan igual consejos o inversión a después cuando ya ellos van creciendo y van viendo su producto como mejor? el proceso el proceso es muy curioso tú ves una pyme y dices igual tiene buena pinta te cuentan esto de que gané un concurso en Japón y dices pues igual sí buscas a alguien que le haya comprado alguna vez el producto y dices ¿qué te parece? y dices interesante tardamos casi un año desde que le vemos la primera vez hasta que decidimos invertir y ahí hay bastante relación es decir lo más importante en esa metodología creo que había una caja que decía es si no hay sintonía con el equipo mal rollo ya puede ser el producto bueno vas a tener que trabajar muy cerca entonces la sintonía con la gente es importante te tiene que apetecer trabajar con esa gente si no no vayas es lo que os decía antes si no te gusta no y si no te gusta el que está al lado pues mal rollo entonces casi un año en tomar la decisión lo que hemos visto después y ya es que entender la compañía después de haber estado un año nos cuesta seis meses cuando ya estás dentro pues cuesta otros seis meses ayudarles porque no es trivial estás quitándole parte de su trabajo estás quitándole cuesta y ahí es donde empieza a ser productivo entonces de alguna manera hay un conocimiento una adaptación y luego empieza y también estas cinco cosas que decíamos no son necesarias para todas las compañías hay quien dice no no yo esto lo hago muy bien y es verdad entonces si estamos de acuerdo en que lo haces bien para qué vamos a intentar mejorarlo si ya lo haces muy bien hay cosas que haces mal nos centramos donde realmente podemos aportar más estaría sugeriendo quizás desde el punto de vista de un emprendedor que busque más hueco en una multinacional de cultura americana en España hablando de estar en España vamos a ver yo lo que propongo es es que digamos que hay como distintos estatus si estás en fase de empezar de lo que alguien busca un capital semilla necesitar lo que te digo es por tu cuenta debes tener las ideas muy claras y contrasta contra el mercado lo que tú piensas que es muy bueno porque es importante porque no lo vas a comprar tú lo van a comprar otros entonces en esa fase yo creo que solo lo que estoy promoviendo es que una vez que has llegado a tener un producto y ya estás empezando a vender acompañarte de una empresa tractora es muy importante el concepto ese de empresa tractora es el que estoy intentando trasladar es decir alguien una multinacional que no te intente absorber que no te intente tragar sino que haga de tractor como es una empresa no es una ONG va a tener que hacer negocio pero hay un concepto que he traslado muchas veces nosotros cuando empezamos en Everest estábamos 5 hubo un momento que teníamos acceso a la propiedad de la compañía entonces decíamos coño somos 5 una opción es 5 trozos 20% como este es un poco más listo le damos el 25 y los demás nos repartimos el resto nuestra idea ahí es que si hubiésemos hecho eso la compañía no sería una mierda ahora no sé si ahora es mucho o poco pero sería mucho menos entonces prefiero tener un trozo pequeño de una tarta grande que un trozo muy grande de una tarta pequeña entonces eso como emprendedor normalmente la gente dice esta es mi tarta entonces tienes que tener claro de la tarta que trozo quieres y ese si te lo tienes que reservar que es lo que quieres hacer dentro de la empresa y si te gusta desarrollar ese producto desarrolla ese producto pero si consigues que alguien haga la tarta mucho más grande tu trozo al final será más grande que la tarta entera entonces yo no he intentado innovar en Estados Unidos no te puedo decir entiendo que allí habrá gente pues eso lo que te decía antes hay muchas compañías que se tragan compañías empresas pequeñas ya está si te lo pagan bien está bien el concepto de tractora se está desarrollando y hay varios sitios donde lo están desarrollando creo que ese a mi es el que me gusta ¿alguna pregunta más? pues nada muchas gracias aplausos 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 aplausos